Pasaporte renovado, sello de Burkina Faso Encontré lo que quería, muerto a Escovazos Cirujano de tórax, por el fronto se van las bolas Esta que a la nozbeleta, fácil viajar, llama otros planetos Vale un público africano, así no se da la mano Encontré lo que quería, pero lo volví a esconder Muerto a Escovazos Cirujano de tórax, por el fronto se van las bolas Esta que a la nozbeleta, fácil viajar, llama otros planetos Va a ser la nozbeleta Va a ser la nozbeleta Va a ser la nozbeleta Gracias.